Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué te parece que el fundador de una banda terrorista hable de inmoralidad porque los niños juegan en castellano en el patio? Es que es alucinante. El problema que tenemos no es que este señor exista y diga estas cosas, porque a fin de cuentas frikis hay en todas partes. El problema es, como tú bien has mostrado, es que este señor se codea con Carles Puigdemont, se codea sobre todo con Laura Borràs. Acuérdate que Laura Borràs, la presidenta del Parlamento, es una firme impulsora de estos cortes en la Meridiana. De hecho, he ido varias veces y se ha fotografiado con este señor con Ventanax. Por lo tanto, el problema no es tanto lo que diga, porque podría ser simplemente, pues mira, un lunático que dice cosas sin sentido, sino que esta persona tiene apoyo institucional. Eso es lo triste. Oye, ¿y a qué se refiere cuando dice que esto es un genocidio, que nos están asesinando, nos están masacrando? ¿Qué ha ocurrido? No, no es la lengua. Básicamente lo que dice es que como el 25% y que los niños hablen español en los patios, es un genocidio cultural. Que España lleva 300 años intentando acabar con el catalán. Y acabar con el catalán es acabar con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de vida, con nuestra vida. Y por lo tanto, que se habla mucho de Ucrania, pero se habla muy poco del genocidio de la lengua catalana. Este es el argumentario de este señor. El problema es que ese argumentario es compartido por buena parte de los partidos separatistas como la CUP y Esquerra Baruns, que igual no llegan al extremo de hablar Ucrania, pero sí que hablan de genocidio cultural, y sí que hablan de que España quiere que hable con el catalán. Por lo tanto, el delirio de Ventanax va un poquito más allá, pues es el mismo delirio que comparten los partidos que gobiernan Cataluña. Oye, ¿estos cortes de tráfico en la meridiana desde cuándo se hacen? ¿Cada cuánto se hacen? Cuéntanos. Esto se hace desde hace más de tres años. Es que es alucinante. Empezaron antes de la pandemia, la pandemia los paró un poco, pero los iban haciendo de manera intermitente, y cuando se levantó un poco la mano con el tema del COVID, han vuelto. De hecho, están prohibidos. Porque ahora como un mes, pues ya creo que llevaban 700 y pico cortes, y la galleta dijo, bueno, igual ya es suficiente, ¿no? Porque claro, lo que cortan, no están cortando cualquier cosa, ¿eh? Es como si cortaban la castellana en Madrid. O sea, están cortando uno de los principales accesos a la capital, en este caso la capital catalana, y bueno, el pitote que montaban cada noche era impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Hace un mes, la galleta se puso muy campanuda y dijo, es prohibido, a partir de allá no podéis hacerlo. Al día siguiente fue la presidenta del Parlamento allí, y lo cortaron de manera ilegal. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo siguen cortando, los mosos se lo miran, y cuando llevan 20 minutos, entonces los echan, pero les dejan cortarlos. Con lo cual, la Generalitat está incumpliendo sus mismas normas. O sea, es una cosa flipante. Pero como son separatistas, pueden hacer lo que les dé la gana. De hecho, llegó al extremo de que este señor Ventanax, pues cuando los mosos de escuadra pedían documentación, identificaban a los que cortaban la meridiana, le decía a la gente, no os preocupéis, que yo hablaré con Borrás, y esto de los DNI no vale para nada. Presumiendo encima de que lo que hacía la policía era ineficaz, porque ya los suyos se encargarían, digamos, de perdonarlo. Y estos cortes se están haciendo todos los días. Sí, sí, sí. Pero cada día cortan una de las principales entradas, que es una autopista que entra en Barcelona. Todos los días la cortan al menos 20 minutos, y hay que se deben liar unos pitotes de cuidado, ¿no? Sí, sí, pero ya se liaban antes. Lo que pasa es que antes la cortaban dos horas, ahora son 20 minutos. Pero es que, insisto, son más de tres años así, ¿eh? Es que son más de tres años. Es que la meridiana, y además tú lo sabes, es que la meridiana, ahí confluyen, es la entrada a Barcelona detrás de autopistas. Es que es increíble. Son tres años de impunidad absoluta. Pero no solamente de la Generalitat, porque el Ayuntamiento de Barcelona, hombre, no lo ha apoyado, pero no ha sido muy activo para impedir que esto ocurriera. Cuando encima, para más coña, y perdón la expresión, los barrios en los que pasa esto son barrios de voto de los comunes y de los socialistas. Y Colau y Coulboni se dan comido con patatas. Se ha quejado muy poquito, ¿eh? Pero los vecinos del barrio sí se están quejando hasta el punto que este Ventanax dice que los vecinos que se quejan son unas bestias que ya les echaremos cuando el pueblo despierte o algo así, ¿no? Claro, porque son para ellos estas bestias, porque, claro, son gente que habla en español, y llevan banderas nacionales. Pero, claro, ya han decidido los vecinos que ya que les molestan cada día, pues ellos al menos van allí a hacer presencia y muestran su españolidad y su oposición a que el separatismo le toque las narices todos los días. Y, por lo tanto, esta gente... Pero, bueno, esto de las bestias, recordemos que el problema no es Ventanax, es que esta denominación la usó Kim Torra, la popularizó Kim Torra. El problema es ese, bestias con formas humanas. Y esa persona fue presidente de la Generalitat. Insisto, Ventanax no es el problema. Ventanax no deja de ser un friki que siempre lo ha sido. Siempre ha dicho estas cosas y nadie le hacía ni caso. El problema es que ahora se le hace caso. El problema es que la Torra, pues, digamos, está con él. Laura Borràs está con él. Que Pujamón se fotografía con él. El problema es ese. No es el Ventanax este. Locos como estos, o como lo queráis llamar, hay muchos. El problema simplemente es cuando los que mandan les dan cobertura. Sí, pero no podemos olvidar que este friki es el fundador de una banda terrorista, una banda criminal. Este friki era uno de los agitadores de los CDRs a los que Kim Torra decía apreteu, que ya se hubiera de aparatá. Este Ventanax es el que organiza estos cortes en la meridiana que tiene desesperados a los vecinos. Es decir, mucho frikismo, pero son ganas de tocar las narices a la gente y además de haber fundado una banda terrorista que no son palabras menores. Claro, pero es que tú lo has dicho. Toca las narices a los vecinos porque la policía se lo permite. Si hace tres años la policía hubiera dicho el segundo corte se acabó, este señor no sería nada. El problema es que le permiten, insisto. Sí que es una persona que tiene un historial trágico. De hecho, no solamente es eso. Acuérdate que cuando hace un año y medio, más o menos, o dos años, pasó algo muy patético y muy trágico al mismo tiempo, que es que un acto de homenaje al Quijote en la Universidad de Barcelona, el paraninfo de la Universidad de Barcelona, pues fueron 50 locos y lo reventaron, insisto, en un homenaje al Quijote. No era un acto político. Freddy Ventanax era el que dirigía a los 50 piraos que fueron a reventar el acto mientras el rector no tuvo narices de mandar a la policía para echarlos. Por supuesto que Ventanax tiene un historial, pero insisto, si el gobierno catalán quisiera, Ventanax ya estaría o metido en la cárcel o no tenía cobertura mediática. El problema es ese. El problema es cuando personajes como Ventanax, radicales como Ventanax, que tienen un historial casi de prisión y de delincuencia, pues se les convierte en héroes simplemente porque la llanidad no quiere acusar a su gente porque esta forma de parte de su entorno, del entorno separatista, que este señor no hay que hacerle ni caso. Cuando se le da mecha es cuando este señor pasa a tener importancia. Si no sería un vestigio del pasado, si no sería un dinosaurio. Como pasa con Carlos Sastra. Carlos Sastra, que has mencionado, es un señor que se pasó 15 años en prisión porque colaboró en poner una bomba a lapa a un empresario que reventó, que le estalló una bomba que le pusieron en el pecho. Este hombre luego lo han pasado por TV3 como un ejemplo para el separatismo y ha sido dirigente durante muchos años del principal sindicato vinculado a la República. El problema es cuando estos partidos reivindican a personajes que tienen delitos de sangre o tienen delitos digamos de terrorismo. Así es, asesinó a José María Bultó poniéndole una bomba en el pecho que le estalló y le destrozó totalmente. Este señor Carlos Sastre el que va con el Ventanax de las narices. En fin, pobres catalanes que están secuestrados por estos individuos y se someten a su extorsión y afortunadamente hay medios como el tuyo como el catalán.es que lo denuncian. Sergi, cuidado. Y como tú que prestes cobertura. Sin apoyo a la gente de la mesa que valientemente nos echa la mano sin la tuya sin la gente que nos apoya para acabar con esta pesadilla separatista no seríamos nada. Pues seguiremos denunciándolo. Sergio Fidalgo, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Bueno, Frank, ¿qué te parece? Hombre, pues yo creo que lo primero es que este tipo